¿Cuáles vienen siendo las producciones que vienen haciendo? ¿Una favorita que te haya gustado más? Y bueno, venimos haciendo varios trabajos, pero hay como una especie de asesinato. Lo hicimos con tres compañeros, fue lo mejor que hicimos hasta ahora porque le metimos mucho empeño y bueno, después está este último trabajo que hicimos, lo de los 40 años de democracia, que la verdad me gustó bastante también. Estuviste participando de la jornada esta semana en el microcine del Pablo VI, comentabas, estuvieron ahí viendo también una serie de producción también local, ¿Qué es lo que te pareció? ¿Cuáles son las sensaciones que tuviste? Sí, la verdad que me parecían bastante entretenidas y muy informativas, la verdad. ¿Has participado en otro rol dentro aquí de las producciones? Sí, he hecho de editor, era la primera vez que iba a ser actor. A la hora de decirle a la comunidad que está escuchando quizás, ¿dónde puede ver las producciones? Tenemos todas las redes sociales, Instagram, Facebook del SRN18 y también canal de YouTube, creo que hay, de audiovisual SRN18. Yo me encargaba más que nada de la parte técnica, tipo el sonido, el preparar el sonido, desenredar los cables y cosas así como para que los pies se puedan escuchar mejor y no tener dificultades con el tema del sonido, igual que con la cámara, y el tema del desenfoque, cosas así, nada, tipo, me pareció bastante bien, me gustó bastante porque eran cosas interesantes como el tema de los micrófonos, el tema de las cámaras y cosas así, me parecían bastante interesantes. También aprendimos bastante, aprendí a usar una caja de sonido y cosas así, mucho mejor de lo que sabía usarla. La idea, digamos, de este guión surgió con una amiga que también es guionista conmigo, de cuarto año también, y surgió en base a parte de una historia real. Esta historia viene de parte de mi papá, de hecho. Y bueno, quisimos adaptarla a un qué pasaría, sí, ya que todo lo que se muestra, digamos, en esto es una hipótesis de cómo hubiera terminado, ya que, bueno, algunas partes sí pasaron en la vida real y otras no. Pero quisimos representar justamente, como se hablaba, de los 40 años de democracia, desde una parte un poco más personal, hablando de la historia de una persona en sí. Y me encanta mucho también trabajar con la historia. Así que fue la verdad que un proceso muy lindo, tanto trabajar como guionista, como también de directora de este proyecto. Miren, ¿se están preparando para presentarlo? Sí, sí, sí. De hecho, la semana que viene, que en conjunto con la Semana de las Artes, se va a hacer la primera, digamos, de todo este proyecto de Arredar a Escuelas. Así que la verdad que sí, venimos a acuerdo.